Pues hoy estoy de suerte, porque toc toc, llamaron a la puerta, el doctor pensa que, no, es broma, ya sabíamos que venía lógicamente, pero bueno, que siempre es agradable abrir la puerta de casita y encontrarlo con su maletita, sus ordenadores, todo muy preparado para darnos buenos consejos de cómo estar guapos en todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, en una zona que hace unos años de la que no se hablaba apenas, que es la zona genital, y que últimamente hay, no sé si un boom, una tendencia, una moda, o nos lo contará mejor, de remodelación, reconstrucción, mejoramiento o embellecimiento de esa zona genital, y yo tengo curiosidad saber, ¿por qué los pacientes que vienen a tu consulta y piden ese tipo de, esa zona remodelar, mejorar esta zona, ¿por qué? Pues primero, tendrían que entender qué es la estética genital, y al final no es sino una serie de técnicas médicas o quirúrgicas, cada vez más médicas, para mejorar o la estética o la funcionalidad de esa zona. En muchos casos, ambas cosas a la vez, la estética y la funcionalidad. Si entendemos eso, que es lo que es la estética genital, podemos entender que la sociedad actual en la que vivimos, cada vez da más importancia a la sexualidad como parte de la calidad de vida de la persona, ¿de acuerdo? Entonces, como la calidad de vida es importante y ya es consciente nuestro público de que en eso colabora la sexualidad, pues la estética genital cada vez colabora más y es más demandada. Pero además hay otro punto, hemos hablado de la funcionalidad, pero lo que es la estética, y por ejemplo, hablamos de cuando tratamos unos labios genitales mayores que estén demasiado empequeñecidos o flácidos, pues allí, ¿por qué ha mejorado la demanda? ¿Por qué ha aumentado la demanda? Pues sencillamente porque esa zona ha quedado más al descubierto. Por ejemplo, dos modas, la ropa interior, que cada vez es más pequeña, si no le llamamos alguna vez es casi inexistente. El hilo de dental que le llaman, ¿no? Exacto, eso es una. Ropa interior, ahora que estamos en verano, pues incluso... Está más expuesta, la zona genital está más expuesta y ya con la ropa interior mínima, pues es expuestísima. Claro, pero además incluso cuando no tuviesen ropa interior, ante la moda era que la zona de la zona del monte de Venus estuviese poblada de vello y ahora, poco a poco, la depilación ha ido ganando terreno y al final, pues lo que se ve de moda ahora mismo es un pubis con vello cero. Por tanto, ni ropa interior ni vello, los labios mayores de la zona genital quedan más expuestas y la gente entonces se preocupa más por su estética, obviamente. Y, ¿cómo lo hacéis? Yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué productos? ¿De qué forma? ¿Cómo se hace eso no quirúrgicamente? Hay varias técnicas y cada una es diferente. Dentro de la estética íntima podemos hablar que uno de los tratamientos que hacemos es la inoculación de ácido hialurónico o factores de crecimiento en la zona de las paredes internas de la vagina o lo que se llama del vestíbulo, que es la entrada a la vagina. En este caso, esa intervención lo que busca es la hidratación de la zona que ha disminuido en gran medida. ¿En qué casos? Pues fundamentalmente en la menopausia, ya sea fisiológica o inducida por determinados fármacos o determinadas enfermedades, que da mucha sequedad. Por tanto, ahí aparece este tratamiento para mejorar la sequedad, para tratarla, para tratar, por tanto, también la dispareumia, es decir, el dolor en el coito consecuente de esa sequedad. Y también para mejorar muchas veces las episiotomías postparto, que son esas cicatrices de las episiotomías que se han realizado... Ah, cuando ha habido un corte de la zona vaginal porque el niño no salía y tenía que sacar... Claro, a esas cicatrices que quedan muchas veces, quedan dolorosas. Y esta técnica, la inyección en la zona de factores de crecimiento o de ácido hialurónico, mejora mucho esa cicatriz y también la funcionalidad. Este tratamiento, obviamente, es funcional, no es estético. No vamos a ver una vagina más hidratada, ¿no? Solo lo que ayuda es una funcionalidad. Pero claro, sí, es que evidentemente eso, como tú decías, también mejora la calidad de las relaciones sexuales de la pareja. Esto, me imagino que se va a repercutir. Es un tratamiento de belleza casi, yo diría que general, porque repercute en todo, ¿no? Yo aquí quiero recordar a la gente por qué el símbolo en la medicina es la vara de Esculapio, es esa serpiente que se enreda en un bastón y al final lo que quiere decir es que la medicina y la medicina todo está interrelacionado. En este caso, es un claro ejemplo, porque mejora la sexualidad, mejora lo que hemos dicho, la autoconfianza de la persona y, por tanto, su calidad de vida. Y además es que, Silvia, muchas veces lo notamos en una piel mucho más vital posteriormente, con el tiempo, cuando hemos sabido que hemos mejorado su calidad sexual. Eso tiene muchísima lógica, porque una buena relación sexual significa que hay, evidentemente, un aumento del riesgo sanguíneo, me imagino, que se repercute por todo el cuerpo y la piel supongo que también se beneficia. Y la mejoría de la psique solo, ya solo eso. Exactamente. Más técnicas, si quieres, te cuento. Por supuesto. Aparte de la hidratación de la vagina, para lo que hemos dicho, también tenemos el tratamiento de la sensibilización del punto G vaginal, que es para tratar, para aumentar la sensibilización de esa zona y para que las pacientes que quieran disfrutar de un orgasmo vaginal y no solo del clitoriano, puedan hacerlo. Eso también es mediante inoculación de grasa, en este caso grasa, o ácido hialurónico. De lo que se entera una. Bueno, estoy yo alucinada. Qué bien, qué bien, sí que sí. Que ahí también es un tratamiento funcional, ¿vale? Funcional. El objetivo es el funcional, mejorar la funcionalidad de una zona. O sea, aumentar el placer sexual en el momento del orgasmo, consiguiendo un orgasmo vaginal. Claro. Que para muchas mujeres es muy complicado de tener. Por supuesto. Otro punto que es un tratamiento tanto funcional, pero en este caso también estético, es la inoculación de ácido hialurónico o grasa en los labios genitales, los labios mayores, los labios más externos. Los externos. Sí. Esos labios muchas veces se benefician de dar volumen porque han perdido este volumen, han quedado flácidos, bien por constitución, bien con la menopausia, que también se atrofian, o bien cuando hay una pérdida excesiva de grasa. Ah, en caso de pérdida de grasa de muchos kilos, también... Sí, porque la grasa es el principal componente de esos labios y cuando perdemos grasa, pues podemos perderla muchas veces en los labios y se quedan descolgados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inocular en esa zona o bien grasa o ácido hialurónico para restituir la zona. En este caso es un tratamiento estético, estamos restituyendo estéticamente una zona, pero también es funcional en este caso. ¿Ambos? ¿Por qué? Porque los labios mayores tienen una función muy importante que es la de proteger el canal de la vagina cuando la mujer está normalmente además, sobre todo, sentada. Si hay una atrofia, esos labios mayores no son competentes, no funcionan, no lo protegen bien y por tanto aparecen las infecciones de repetición. Ah, ah, ah. Bueno, de lo que nos estamos enterando. Es realmente interesante, pero muy interesante a nivel salud, no solamente a nivel estético, ni a nivel capricho de llevar un bikini más o menos pequeño. Yo creo que todos tendríamos que ser muy conscientes las mujeres de todo lo que nos está contando el doctor Benzaquén. ¿Qué más cosas? ¿Alguna cosa nos ha quedado o básicamente lo hemos contado todo? Dos o tres cositas más que son menos demandadas, pero que también funcionan muy bien, que es con láser intravaginal para disminuir, o sea, estrechar el canal de la vagina en pacientes que ha habido un ensanchamiento, sobre todo por múltiples partos. Ah, una mujer que ha tenido muchos hijos y que se ha dado de sí, por decirlo. Claro, pero es que eso, el estrechamiento, también va a producir una mejoría de una hipotética incontinencia urinaria. Que también es importantísimo y les pasa a muchísimas, muchísimas mujeres a partir de la menopausia, incluso a veces antes. Incluso antes. Y aquí también vemos otro tratamiento funcional. Y después ya tratamientos más estéticos están, por ejemplo, el tratar un excesivo abultamiento del monte de Venus, que es lo que es simplemente una pequeña liposucción de la zona. Ah, que también se pone la grasita ahí y se hace... No, al revés, es quitarla muchas veces porque ahí queda demasiado prominente. Demasiado prominente. Sí, en este caso, aquí sería quitar, de solo que nosotros quitamos donde hay y ponemos donde no hay. Es una maravilla. Es que yo estoy alucinada, da gusto, porque es que cuando hablamos de belleza pensamos en muchas cosas, en esta zona no. Y es tan importante, como dice el doctor, no solamente estéticamente, sino a nivel funcional y a nivel bienestar de la persona y mejor vida a todos los niveles y a mejor salud. Por supuesto. Bueno, yo estoy realmente que seguiría muchísimo, muchísimo, pero el doctor tiene mucha prisa, siempre tiene pacientes esperándole, tiene que dar clases magistrales, y tiene que dar conferencias y le tenemos que despedir, pero, como siempre, le tenemos que emplazar para que vuelvas, ¿de acuerdo? Encantadísimo. Pues muchísimas gracias, como siempre, ahora. A ti siempre, Silvia.